Y la A de entrena es aplica el evangelio diario No haces lo que haces para que Dios te ame o te acepte Haces lo que haces porque eres amado y eres su hijo ¿Cuál es el tema aquí? Que no, yo quiero hacer esto y lo voy a hacer con todas mis fuerzas Para el amor de Dios, con amor, en su nombre, con gratitud Y de repente un día no lo haces ¿Y qué pasa? No, yo no soy ni cristiano, a quien engaño Soy una falsa, bla, 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 bla Aplica el evangelio Tú no haces eso para que Dios te amara más Él ya te amaba Tú haces eso porque quieres responder a su amor O, el otro puesto, el día En el que por la gracia de Dios pude hacer lo que tenía que hacer Entrenarme y hay aprovechamiento en mi vida ¿Y qué pasa? No, soy un cristianazo yo, hijo, un cristianazo Dios se rifó al salvarme, me cae Le convenía yo a Dios Entonces, ¿qué pasa? Aplícate el evangelio ¿Puedes hacer algo bueno? ¿Es gracias a quién? Gracias a Dios Nada más Aplica el evangelio a diario ¿Sí? A diario Estaba viéndolo de Usain Bolt Y antes y después de cada carrera tiene un cuatito Que le hace masaje en las piernas Así, antes y, o sea, es como Como para prepararlo Y para desprepararlo De la tensión de la carrera Es el evangelio, mi amigo Antes de hacer las cosas, aquí yo el evangelio ¿Por qué voy a hacer esto? ¿Para ser mejor cristiano? No ¿Para que Dios me ame más? No ¿Para que Dios no me castigue? No Voy a hacer esto porque Porque Dios me salvó y me ama Y me rescató para algo glorioso Cuando lo haga Dice Lucas Cuando hayan hecho lo que Tengan que hacer Esto digan Ciervos inútiles somos Porque solamente hicimos Lo que se nos dijo ¿Sí? Entonces podrás ser un buen siervo Y fiel Ahora ¿Cuál es el peligro de esto? ¿Cuál es el peligro de Ah, está increíble Sí, entrena y cada punto Está increíble ¿Cuál es el peligro de esto? El que te hagas un experto Y súper entrenado En algo que no aplicas Que te hagas un experto Y súper entrenado En temas que no aplicas Tú te sabes versículos O sea, yo digo una cita Y tú la terminas Hijo en tu mente Tú Vamos a una porción y es Ah, eso yo ya lo leía O sea, tú ya tienes Tú estás Así espiritualmente Pero cuando viene Que tú puedas cargar Con una tribulación Ah, 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 ah Y cuando tú estás Tienes un six pack En el abdomen celestial Pero cuando te piden Un abdominal Para una tribulación Con tu familia Y tu matrimonio Ah, ya no puedo Dios Ya no puedo Dios Ah, ah, ah ¿Sabes qué triste es ver A expertos súper así? Pero cuando tienes que hacer algo Cuando tienen que aplicarlo Son unos inútiles ¿Conoces gente? Que así es O sea, tiene Súper fuerte De gimnasio Se ha metido chochos Se ha metido de todo Hijo ¿Sí? Y de repente Y su mujer le dice Oye, ¿me puedes abrir esto? Mmm, mmm, mmm ¿Cómo? ¿Para qué rayos Pasa el gimnasio? Si no puedes una latita Hay cristianos así Que acá arriba Son unos monstruos Hijo Pero en el mundo real Son unos inútiles Y es el peligro De cual quiero que Dios No los escape ¿Con qué? Con el evangelio Lucas Así ¿Qué pasa si no? 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 ¿Qué pasa si no?